Hola a todos sean bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos rápidamente con toda la información. Por la tercera fecha del grupo C de la Copa Libertadores 2021 Barcelona Sporting Club se enfrentará a Boca Juniors. Barcelona Sporting Club llega a este duelo motivado tras derrotar por un marcador de 4 a 0 al conjunto de Strangers de Bolivia en el encuentro correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos. Boca Juniors por su parte viene de derrotar a Santos de Brasil por un marcador de 2 a 0 en uno de los grandes encuentros de la fecha pasada en el torneo Comebol Libertadores. El cuadro genense se llevó los 3 puntos tras anotaciones de Carlos Tevez y Sebastián Villa. Si no te quieres perderte este gran partido aquí el horario confirmado. Este compromiso está programado para el día 4 de mayo a las 7 y 30 de la noche hora de Ecuador y 9 y 30 de la noche hora de Argentina. Por otro lado revelan oferta del Atlético de Madrid a Lucas Pásquez. De acuerdo a información que revela el diario ASS la escuadra del Cholo Simeone sondió al jugador de 29 años con una oferta para llegar al guanda metropolitano. Sin embargo el polivalente futbolista agradeció la propuesta rojiblanca pero dijo no. Por un tema simple no se ve vistiendo la camiseta del Atlético pues está plenamente identificado con los colores madridistas según el mismo medio. Y por último y no menos importante Everton se suma a Tottenham, Chelsea y Leeds United que sueñan con el fichaje de Sergio Agüero. Bueno si te ha gustado este vídeo apóyame con un pulgar arriba, comenta y suscríbete para más información. Yo me despido hasta un próximo vídeo de este canal modo deporte y adiós.